¡Chicas! ¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, hay varias cositas que contarles. Les cuento que estoy feliz porque ya estamos en noviembre y vienen muchas, muchas, muchas ventas y cosas. Mi padre es Akenia Beauty y a Dalet Sendaroni. ¡Ay, ay, ay! Vean el juguete favorito de a Dalet es este unicornio. ¿Verdad, mamá, que es tu juguete favorito? Este turbante hermoso. ¿Ven? Esa de Adema, que linda se mira también. Esa es la del muño. Y vean, están bien suavecitas. ¡Ay, cómo tienes fuerza! ¡Ay, mi cachetona! ¡Mi cachetona! Chicas, vean, apenas y me destramé este pedacito nomás aquí de enfrente y quiero que vean todo el cabello que está aquí. Vean, chicas, no les miento cuando les digo que se me está cayendo el cabello de más, de más, de más. Vean, ese pedacito nomás ya di una pasadita y todo ese cabello. Se me cayó. Le voy a seguir dando para que vean todo en total. Vean, este lado ya está bien destramadito. Este lado todavía no. Y les voy a enseñar otra vez. Vean, aquí es donde más se me nota. Esta parte de aquí. Y la de acá. Vean. Ya estamos quedando peloncitas juntas. Sí, juntas. Love you.